El estado de Oregón es donde yo me crié Perreándole a la vida yo nunca tuve con quién Mis jefes batallando pa' sacar para comer Y Víctor varias veces por no completar la red Luis me pio cuarta libra y así es como yo empecé Pero todo cambiaría cuando al chino contacté Empecé a mover las libras y a los ángeles calé Manejando un BMW que a los 15 años compré De manera muy rápida los billetes colecté La escuela me quitó tiempo entonces me retiré Al edad de 17 mi primera hija tuve Efectivo generando aguardando pa' estar bien Maneras inteligentes mis billetes yo gasté Invertiendo en una tienda que vendiera puro jet Dinero me iba llegando me aventaba trip tras trip California cuando sea cancún para el desestrés Me conocen como el axol en el Bible Dreamer Ike Star Kosci Black Top Kevin Loera